¿Y las prevenciones que tienen en lo que va a ser una emergencia hídrica singular esta primavera-verano? Bueno, sí, estamos pasando un invierno muy seco, mucho más bajo de los promedios históricos y las previsiones meteorológicas son que para el próximo trimestre va a seguir de esta manera. Lo que sí estamos viendo es que la semana que viene justo hay una semana de lluvia, con lo cual emitimos un comunicado la semana pasada diciendo, bueno, por favor extremen los cuidados durante las quemas de esta semana, eso implica generar montículos pequeños, estar, tener herramientas, apagarlos cuando se van, que es una de las condiciones más importantes, normalmente lo que ocurre es que se van, la persona que está realizando la quema se va, deja las brasas y un poquito de viento o cualquier cosa hace que se active, los pastos están secos, ya hemos tenido un par de escapes de quemas, ahora en este momento en las vallas el personal del Spliff Bariloche está trabajando porque también se escapó una quema ahí y corre como si estuviésemos en pleno verano, así que bueno, esperamos que la semana que viene la lluvia humedezca bastante como para que se pueda seguir, porque la realidad también es que este verano este verano con lo que ocurrió movilizó a que la gente haga mucha tarea de reducción de la vegetación alrededor de las viviendas, lo cual está muy bien, nosotros también lo hemos promovido desde el Spliff, este, y si nosotros cortamos ya las quemas, eso puede llegar a ser contraproducente porque después va a quedar el material seco en verano, lo cual es peor, digamos. Entonces vamos a estar ahí jugando, regulando el tema de los horarios, por ahora está abierto, le pedimos de nuevo que extremen los cuidados, ahora el viernes vamos a volver a emitir otro comunicado y vamos a estar así semana a semana anunciando... Entonces, por ahora siguen los horarios normales. Por ahora siguen los horarios normales, por esto que te digo, hay mucho material todavía para quemar, y bueno, les agradecemos también la presencia de ustedes, así también refrescamos esto, por favor tengan cuidado a la hora de realizar las quemas. De Agostini, existe el servicio de chipeo a cargo del Spliff, y también el municipio de Dozón cuenta con una máquina, es una opción muy válida, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una opción que nosotros hace años que venimos llevando adelante, y bueno, por un proyecto importante hemos conseguido una, que es la máquina esta que tiene la municipalidad, que sé que está ofreciendo el servicio también. Nosotros este año que contábamos con menos personal por el tema de las licencias, y bueno, un par de cosas más después de todo el laburo del verano, hizo que no tomáramos pedidos del área urbana. Vieron que hay un área urbana en la que no se puede quemar, entonces dentro de ese área urbana preferimos que sea la municipalidad la que ofrezca el servicio, y nosotros nos encargamos más de los laterales, digamos, por así decirlo, pero sí, el chipeo es una opción que permite en cualquier momento del año reducir material. De cara a la emergencia hídrica, ¿están armando ustedes algún plan de contingencia? ¿Necesitan mayores alertas, mayores recursos? Mirá, estamos... Nosotros empezamos, como saben, haciendo un trabajo, decir plan de contingencia es mucho, pero sí trabajos puntuales en las áreas más críticas de nuestra jurisdicción. Eso, en términos generales, ayuda, digamos, a que tengamos menos problemas en la próxima temporada, y se involucró mucho la sociedad en general, ¿sí? Hay mucha gente que nos llaman, ayer vino una vecina del lugar, diciendo que conoce gente, que quiere ver cómo puede ayudar. Bueno, estamos abiertos a que venga quien quiera a ofrecerse la ayuda y vemos cómo podemos canalizarlo eso. Pero bueno, hemos hecho hincapié en que cada uno de los lugares donde fuimos trabaje en su zona, primero desde sus casas, después en un ambiente más comunitario, y así vamos creando zonas más seguras y más grandes. Con el tema del equipamiento, estamos... Nosotros estamos... Bueno, ustedes saben que presentamos expedientes para compras de... Bueno, hemos priorizado lo más importante, lo que más nos está faltando, y eso sigue avanzando. Ahora estamos esperando en breve, llegan dos camionetas con equipos de primer ataque, para que eso nos va a poder permitir renovar un poco el parque automotor, equipar mejor a las subcentrales, así que creemos que vamos a llegar bien. Bien, gracias.